La mexicana en barras asimétricas, Elsa García y Marisela Cantú lograron bronce en los Juegos Panamericanos. Bien, se soltaba y la manera en la que se traslada entre las dos barras. Son concentraciones que van a cobrar factura, ¿no? Penosamente, tristemente, en los gimnastas mexicanos. Algo está ocurriendo en la atmósfera de este abierto mexicano de gimnasia en Acapulco, que no están todavía muy metidos en esta competencia los mexicanos que nos ha tocado la oportunidad de ver. Yesenia aquí ya, francamente, ha perdido mucho de este ejercicio. Lo va a retomar, pero ya muy complicado y, pues, en la nota se va a notar. Bien, Rotterdam, hace unos años, terminó en el lugar 59 en barras asimétricas. Bueno, aquí sale, con buena deducción, un paso hacia el frente, ya desconcentrada por lo que había ocurrido, estaba haciendo una muy buena rutina hasta ese instante en donde termina, para sumar la suerte en el piso. Habrá gente, evidentemente, experta en la materia y que conoce todo este ambiente de la gimnasia y que seguramente analiza que este equipo mexicano, tanto el de varones como el de mujeres, son elementos muy jóvenes, que requieren todavía de un trabajo muy largo, muy arduo. Es difícil pensar que algunos van a conseguir la calificación incluso en los Juegos Olímpicos, pero en caso de que algunos logren colarse, tampoco va a ser mágica su aparición, tendrá que ser un proceso, insistimos.